¿Qué es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Qué es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Es conocido por todos que sí hay un lazo familiar lejano, en cuarto grado, de hecho lo determinó el INE, que no había interferencia entre eso, puesto que no hay ni siquiera una comunicación o un lazo ni de amistad entre ellos. ¿Aún así no se comprueba tampoco que sea militante de algún partido político? De hecho se le investigó y no hay militancia. Precisamente por eso designamos al licenciada, porque no hay militancia con ningún partido. ¿En el caso de Morena está pidiendo aquí el representante alguna documentación? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, él la tiene que solicitar allá con su representante en el Consejo General. ¿Se garantiza parcialidad del Consejo General? Totalmente. Fue lo primero. Yo que lo garanticé desde el día que instalamos el Consejo y lo sigo diciendo. Hay total transparencia, total transparencia. Insisto, la secretaria no tiene voz y voto en el Consejo, que sí tiene acceso a mucha información, pero tomen en cuenta que la información tiene que ir firmada por una servidora. Entonces, miren bien, la que termina dando el voto, pues soy yo.